Son las 8 y 34 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por La Mega. Si me permite decir algo, hay algo que es importante saber. Uno no puede postular a nadie al Nobel de la Paz. La Fundación Nobel te tiene que invitar a ti para que tú propongas un candidato. Ellos envían unas cartas y si a ti no te llega esa carta y no te pregunta a ti la Fundación Nobel a quién postularías tú, tú no puedes proponer a nadie. O sea, la Fundación Nobel fue la que postuló a Obama. No, 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 no. ¿Lo invitaron a alguien para que lo postularan a Obama? Ellos invitan a ganadores. Sí, no, pero lo postuló. O sea, fue Nobel quien lo invitó a Obama. Nobel está muerto. Bueno, la Fundación, ¿cómo se llama? Mira, si acumulan las tres boberías, te ganas un premio. Es decir, ellos invitan a los ex ganadores de premios Nobel, a universidades y digamos un grupo de personas muy destacadas que ellos invitan a que postulen. Pero no puede llegar uno y decir, mire, yo quiero postular, así que muy bonita la intención y además sería muy justo que postularan a José Antonio Abreu. Pero eso no funciona así. Mira, vamos a una cosa. Permítame un segundo, discúlpame. Anota ahí, Guillermo. Es más, te voy a anotar en este papelito, mira. Estoy haciendo como si anotara. El número telefónico de Miguel, cuando termine el programa, entonces tú te comunicas con él y discúltenlo del premio Nobel. ¿Te parece? ¿Tú me echas esa broma a mí? Ya tenemos en cabina a nuestro invitado de hoy. Bienvenido al programa, Gustavo Ortega. Él es protagonista de la obra La Revelación de los Grinch. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes. Un poco contento y bravo porque hoy tan temprano, chico, me tuvo que venir un motorreno. La verdad que estoy buscando que me devuelvan el trineo porque, no sé, si me lo remolcaron o se lo llevaron. Por eso no me he oído. Ese chiste no lo echó cuando entró y funcionó mejor la segunda vez que la primera. Oye, Gustavo, además, Gustavo tiene este parecido tremendo. ¿Tú sientes que tú te pareces a Santa o Salta se parece a ti? Hay un problema de personalidad. Cuando estoy en el pueblo dicen que soy Gustavo Ortega. Bueno, no está mal eso, no está mal eso. Oye, Gustavo, ahora cuéntame un poco sobre la obra. Esta es una obra post-Navidades. Sí, sí, sí. Resulta ser que después del éxito que tuvo el día que Santa se topó con el Grinch, sabemos que hay muchos Grinch en muchas partes del mundo. Y resulta ser que aquí en Venezuela ahora son dos. ¿Ah, sí? Y se quieren apoderar de la fábrica de juguetes. ¿Ah, tú estás viendo? Eso es una tragedia. ¿Cómo describes tú a un Grinch? Consígueme dos Halls para Santa. ¿Cómo describes tú a un Grinch? ¿Qué es un Grinch? Ese es el Grinch en el Hall de Santa. ¿Qué es un Grinch? Una persona pestilente, maloliente. Continúa, creo que es. Mal encarada. Mal encarada, quiere tomar decisiones por su cuenta, no consulta, estamos en horario infantil. Y es decir, ¿y de dónde salen los Grinch? O sea, ¿dónde salen los Grinch de la Navidad? O sea, ¿todo el mundo tiene un pequeño Grinch potencial? ¿A uno se le puede salir el Grinch o tiene que...? ¿Tú quieres responder esa pregunta? Es una pregunta. Vamos para el centro de Caracas a las 12. Abre la puerta a una autopista con motorizado para que tú veas. O trata de subirte al metro en la hora pico. Es una pregunta como para Janet Jackson. La que hiciste ahorita. Mira, el texto de la hora va marcado en tema de humor. Sí, humildemente tengo un posgrado de humor con Laureano Márquez. Vengo de una agrupación humorística como la Alpargata Cantorum, que ahora somos la Alpargata Usado. Toda mi vida he usado el humor, siempre vivo bravo. Y a raíz de todo esto, todas las actividades que he hecho con Santa siempre están cargadas de humor. Guillermo, tienes a tu pareja para el show aquí. Mira, ahora Gustavo, ¿desde cuándo tienes tú este aspecto así tipo Santa? Bueno, ¿hace cuántos años? Hace 25 años, cuando la primera vez que ingresé a la Alpargata Cantorum, era una persona simpática, gordita, catirita, hice un personaje de Santa. Y el de arriba tomó la decisión, tú quieres ser Santa, a través de... Pero esa barba, para ser el personaje de Santa, ¿la fuiste preparando meses atrás o fue una barba que te pusieron... Años, años, años. ¿Ya la traes así hace años? Casi que nací como el niño Jesús que nunca madura y siempre está un bebé. ¿Qué tipo de mantenimiento requiere una barba como esa? Uy, mucho champú. Pasta de dientes y mucho jabón después de almorzar. Claro, claro. Tú, por ejemplo, corbata tipo pajarita no puedes usar. Se me enredan los perros. Y no se ven. Y no se ven. Claro, claro. No uso, realmente hace mucho tiempo que no uso corbata. ¿Qué no usas corbata? No, no, no. Y tienes un traje de Santa hecho a tu medida, me imagino, ya. Tengo muchísimo, muchísimo. Sí, o sea, es como los toreros que tienen un montón de trajes de luces. No, no, no son de luces. No, bueno. Que me luces es otra cosa. Santa ve un vacío. Oye, ¿qué vale? Mira, Santa, y ahora, por ejemplo, ¿y este diciembre cómo te fue laboralmente? Laboralmente, muy bien. Aunque tengo los fondos congelados. Porque tú vienes del polo norte, loco. Claro, claro, claro. Claro, Santa está como loco. Mira, ajá, Santa. Que uno va a estar loco por aquí. Vete, Santa está loco. ¿Cuántos renos tienes tú en tu haber, Santa? No me digas, Gustavo. En mi haber. Ajá, o sea, digo. ¿Cuántos renos tienes tú? ¿Cuántos renos? ¿Cuántos renos? Bueno, me voy a decir que es el mismo. Es como Flipper. O sea, Flipper originalmente era un delfín y se murió. Y pusieron otro y nos dijeron fue al final cuando cerraron la serie. Sí. ¿Rudolf? Es el de siempre, no puede ser. Sí, sí, aunque no lo creas. Son los mismos dos. Sí, siempre parece congelado por allá. Siempre es el mismo. Los ponen en fotos y hacen montaje. Mira, ¿y qué opina de Santa de los lapones que crían a los renos y se los comen? Mira, eso es como la palabra que ustedes estaban usando hace poquito. ¿Pecueca o algo? ¿Pecueca? No entiendo. No, ok. A ver, ahora cuéntanos de la obra. Bueno. ¿De qué trata? ¿La revelación de los Grinch? Sí, de la revelación de los Grinch. La gente se está engrinchando. Todo esto surge a raíz de la obra que el día que Santa se topó con el Grinch, que es una obra original muy simpática, llena de humor, interactiva. Tuvimos funciones donde iban un 70% de adultos y un 30% de niños. Entonces, el teatro premium, el de Galería de los Naranjos, se impresionó por esto, ¿no? Bueno, decían muchas funciones que eran, iban muchos niños, evidentemente, pero ya como a las 5 de la tarde, el porcentaje disminuía. Y eran 70% de personas adultas sin hijos. Entonces, vimos y analizamos el guión y el guión estaba estructurado de una forma que era familiar, pero con ciertos contenidos de doble sentido familiar. A raíz de eso, se me ocurre algo que... ¿A cuánto interrata del público te asentaste en las piernas, Santa? No, 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 eso sí no lo hago yo. No, 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 y menos con la bruja que tengo ahí, que la quiero mucho. Mira, ¿y el elenco? El elenco está conformado, la esposa de Santa la hace Francis Pérez o Yurika Contreras, dos personas muy reconocidas a nivel de teatro. El Grinch menor, Junior, lo hace Juan Miguel Ortega. ¡Ay, qué casualidad! El Grinch papá lo hace Juan Carlos Azuajes, que en esta oportunidad es el director de la obra. Es una persona muy reconocida en el teatro infantil. Tenemos, por supuesto, a un duende que es mágico, es fenomenal el duende. Es un gran actor de teatro, se llama Jorge Martínez. Adicionalmente, contamos con el apoyo de Marcos Purroy, imagínate. Marcos Purroy. Marcos Purroy es una persona que maneja la imagen comercial de Santa. Santa tiene que estar, la situación hasta en el pueblo está difícil. Sí, sí. Y hasta que, o sea, pasado el mes de diciembre, ese tipo de trabajo, por ejemplo, continúa. Sí, es que he tenido monólogos de Santa para adultos. Así. Nada obsceno, absolutamente, porque cuando tú hablas de la palabra adulto, la gente piensa que tiene que meter a una diosa a canales. ¡No! Opa, pero no es mala idea. No, 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 sí es mala. No, pero sí es mala. Comercialmente para mí sí sería malo. Entiendo. Porque más nunca voy a conseguir un contrato infantil. Claro, claro, claro. Y adicional a eso. Bueno, hasta que crezcan. Ajá. Bueno, pero que crezcan que... Los muchachos. Ajá, ok. Oye, Santa, qué loco. Sí. Ay, ustedes sí son simpáticos. Sí, oye. Pero a las nueve nos apagamos. Ajá. Sí. Y entonces, ajá. Esto es toda una historia que Santa necesita descansar, porque el estrés acaba con cualquier persona. Pero claro. El estrés. Pero de qué se quejas y trabajos solo día al año. Eso crees tú. ¡Pupe, eso loco! ¿Y quién mantiene la fábrica? ¿Y quién controla? Y el sindicato de Reinos Unidos y el sindicato de Duendes, ¿cómo controlo yo todo eso? Es complicado. Y encima que los sling ahora quieren tomar la fábrica y negociar ellos con la fábrica y los juguetes. Y estoy compitiendo contra los chinos, contra los japoneses, contra los coreanos, contra los franceses, contra los... No, eso no lo digo. Y otros tampoco. Sí. Oye, Santa, tú sabes que una vez al año el Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos tiene como un radar donde... Sí, 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 un radar. ¿Tú no crees que deberían sacarte un mejor ángulo? Porque la foto que tienen ahí es un poco rara. ¿Ah, sí? Sí. Sí, se te ve como... No sé, se te ve como muy gordo. El perfil no le ayuda. No, 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 le ayuda. Claro. Aunque ahorita que estoy a dieta. ¿Tú traes todo el año? ¿Eres más flaco? Yo... Parece mentira. Límpete, 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 quítate de chocolate, Santa. No, 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 no. ¿Tienes chocolate, Santa? Si es chocolate, no es otra cosa. Pero lo que no voy a decir. Tú eres travieso, niño. ¿A qué te dedicas en carnaval? Por eso es que nunca me traes nada, Santa. ¿A qué te dedicas en carnaval, por ejemplo? A bailar samba. No, bailar samba. Bailar samba. Sí, sí, sí. No, yo todo el año hago humor. Todo el año hago humor. Realmente no puedo hacer humor de otro corte por la imagen. No puedo mezclar, por ejemplo, un humor político con la imagen de Santa porque trae problemas. Y sobre todo para mí. Sí. En estos días en el metro me dijeron, la cartera te cortó la barba. Eso, la cartera. Claro, claro. Aunque tú podías guardar armas químicas ahí en esa barba. Sí, sí, sí. Esta barba vale mucho. Mira, ¿cómo puede la gente comprar las entradas para la obra? La obra es todos los fines de semana, desde este 28 de enero hasta el 26 de febrero o después de Semana Santa. Uno nunca sabe qué pasa. A lo maravilloso, Moisés. Y bueno, va a ser todos los fines de semana a las 3 de las tardes, sábado y domingo. Ahora, ¿tiene alguna relación Santa con San Nicolás? ¿Son la misma persona? Sí, bueno, eso depende en qué parte del mundo. Porque en Chile te dicen el viejito pascuero. Bueno, él también, pero ¿cómo te gusta que te llamen a ti? Depende quién sea. ¿Cómo le gusta que lo llamen? ¿Con un contrato? ¡Oye! ¡Oye! ¡Este es mi nuevo asesor! Capitalista. ¿Me estás oyendo? ¡Esta sí es esta pina! Qué loco está Miguel. ¡Socorro! Bueno, son las 8.45 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Santa. Gustavo Ortega, de nuevo en la mañana, acá en La Mega. ¡Están pH! Espera usted, mañana!